Trabajo y 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 I'll tap dalí, tap la mano, tap tap, 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 Sog, yon dighi, slow lang, ok, va pa, va pa, va pa, bucat good, tamay, Sara, botong good, pagano good, Pag-tod pasakal ako, kadua. Makita naman sa anu. Huwag yineng spata, peder. Tugitugit, peder. Itragad, peder. Tugitugit, peder. Tugitugit, peder. Tugitugit. 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 ¿Qué es la paredes? ¿En loyó? ¿Qué es la paredes? y eso tal ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!